...allá en casita, por supuesto que sí, saluditos para sí, chico Diego José que nos pide el tema del popurrí de Tommy Ramírez, ahorita vamos a repetir cómo lo vamos a poner mientras tanto nos vamos con este temita, primo cómo se llama ese tema, primo Mario ese tema se llama, no te acuestes con escuela que rompes el colchón, ah no se llama el manicero, esto se está bravo en vivo háblalo pues adentro ¡ie,ie,ie! ¡oy,ie,ie! ¡Eso! promociones, Mario Rivera promociones, venvá, a todos los tiempos ¡Eso, eso! ¡eh,eh,eh,eh,e, eh, 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 eh,eh, eh, 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 eh ¡oey! Para el hombre que nació grande Ringo Pero en la, en la, en la En la, en la, en la, en la En la, en la, en la, en la En la, en la, en la, en la, en la En la, en la, en la, en la, en la En la, en la, en la, en la, en la En la, en la, en la, en la...